Gracias señor presidente, mire, sin duda este es un problema muy grave del país, pero tiene unos aspectos que obligan reflexiones. Yo quisiera hacerle una pregunta al senador Manuel Enrique Exponente, ¿por qué en el artículo 320 introdujeron como responsables a quienes carguen o descarguen? Bueno, hay muchos ciudadanos humildes en los centros comerciales que sirven la tarea de cargar o descargar mercancía. Yo creo que ellos no pueden preguntar ni les van a dar información si un camión que van a cargar o descargar trae o va a llevar mercancía de contrabando. Ese es un tema. Un segundo tema, es bueno mirar lo que está pasando en esta plaza de Bolívar y las pancartas que ahí llevan. ¿Por qué hay impunidad para la FARC y por qué esta pena de cárcel para los pequeños comerciantes? Un tercer tema, la globalización de la economía exige unos cambios que para que el país pueda actuar socialmente en ella faltan muchos. Uno de ellos, los pequeños comerciantes de Colombia se quejan que muchas veces los obligan a traer mercancía de contrabando por los monopolios de importación. Entonces, uno quisiera preguntarle a la señora ministra si hay algún esquema previsto por el gobierno para tomar unas medidas de alivio en favor de los pequeños comerciantes de Colombia. Señor Presidente, yo creo que sería prudente que una comisión de este Senado se sentara ahora con el gobierno, se sentara con los representantes de quienes están en la plaza de Bolívar y por lo menos hubiera un memorando de intención de medidas de alivio que el gobierno se proponga tomar en favor de los pequeños comerciantes de Colombia. Yo solamente traigo ese punto, ¿por qué los monopolios de importación? A uno le dicen, hombre, sí, el único que puede traer es unos tenis, el único que puede traer un perfume, fulano de tal, y a nosotros no nos dan la oportunidad de participar en el comercio de esas mercancías, nos obligan a traerlos de contrabando. Y le pediría así al Senador Manuel Enríquez que nos explique por qué esos colombianos que realizan el humilde oficio de coteros son incluidos aquí en el artículo 320. Que a riesgo de estar yo equivocado, a riesgo de estar yo equivocado, esos ellos no estaban. Gracias, señor Presidente. Yo pediría si es posible obtener una respuesta de su señoría sobre el tema de una comisión que examine con el gobierno y quienes están en la Plaza Bolivar, unos delegados de ellos, un memorando de entendimiento. Quisiera pedir respetuosamente una respuesta de la señora Ministra y una respuesta del Senador Manuel Enríquez. Gracias, Presidente.